En el mundo hay misterios sin alguna explicación, misterios que nacen a nuestro alrededor para posteriormente formar parte de nuestra existencia y rutina diaria. Esto ha hecho que los seres humanos tengamos la capacidad para distinguir y percibir todo eso como miedo y temor hacia lo desconocido, donde muchas cosas no tienen un sentido lógico y las respuestas empíricas o científicas salen sobrando. Sin embargo, a pesar de todo esto, siempre ha existido un pequeño espacio para plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué hay afuera en el espacio? Muchos tal vez nos hemos hecho la misma pregunta, producto de lo que todos nos han contado sobre el espacio y sus más grandes misterios. Pero en esta ocasión no quiero adentrarme en los misterios del cosmos o al universo en sí, puesto que hay miles de temas por tratar acerca de esos aspectos. No obstante, en esta ocasión quiero referirme al espacio que rodea nuestro planeta, es decir, al vacío cósmico cercano a la Tierra, donde se ha dicho que constantemente cientos de objetos desconocidos aparecen diariamente, aumentando así en mayor cantidad el misterio de lo que hay afuera y lo que puede estar habitando el espacio ahora mismo. Muchos relatos han acumulado la historia actual de nuestra civilización, teniendo como tema principal lo misterioso y escabroso de varios objetos desconocidos en su gran mayoría que han despertado al interés del ser humano por saber de qué se tratan o por lo menos comprender la naturaleza que tienen. A esto se suma la enorme cantidad de relatos de varios astronautas reconocidos que han afirmado ser testigos de miles de luces, sonidos extraños y por supuesto objetos desconocidos que aparentemente han estado acompañándolos en sus labores espaciales por distintas ocasiones. Pero de entre todas esas experiencias contadas por aquellos astronautas que pueden arizarnos la piel, hay uno que se destaca por ser muy impactante y escalofriante a la vez. Todo empezó con unas misteriosas fotografías y filmaciones que fueron tomadas por una misión espacial denominada STS-105, en las cuales se pueden observar como una especie de serpiente gigante pareciera estar flotando en el espacio, a la vez que utilizaba movimientos inusuales para su desplazamiento propios de un reptil. Esto causó gran conmoción en un sector de la comunidad científica, ya que el simple hecho de pensar que un animal de esta especie puede estar existiendo en el espacio voltea completamente todo lo que conocemos hasta ahora de la fauna terrestre y hace que evidentemente carezca de todo tipo de sentido. Como todos sabemos, desde hace ya mucho tiempo atrás, se llegó a la conclusión de que nada puede existir en el vacío cósmico, a excepción de basura espacial dejada por misiones anteriores, pero en ningún caso algún ser viviente de tipo complejo, y mucho menos una serpiente de un tamaño colosal, como vendría siendo en este caso. Pero entonces, ¿qué podrá ser ese objeto misterioso? Echa un vistazo a las imágenes y saca tus propias conclusiones. ¡Conocido! ¡Suscríbete al canal! A pesar que científicamente es imposible que un ser de este tipo pueda vivir en las condiciones hostiles del vacío cósmico, hay pruebas de varios microorganismos que han logrado adaptarse a las condiciones extremas del espacio. Y no solo eso, sino que también han podido sobrevivir durante un buen periodo de tiempo. Sin embargo, siendo muy optimistas, las probabilidades de que una serpiente gigante vive en el espacio solo podrían darse mediante un proceso evolutivo nunca antes visto, donde una especie no necesite pulmones o haya desarrollado algún mecanismo propio de respiración para poder sobrevivir en esas condiciones adversas. Si ese fuera el caso, entonces, ¿acaso podría ser una especie que vino desde algún planeta vecino del sistema solar? Aunque los esfuerzos por estudiar todos los cuerpos celestes de nuestro vecindario cósmico han sido muy grandes, todavía nos falta mucho por aprender acerca de los planetas y sus elementos de composición. Esto ha hecho que se abra una serie de posibilidades en torno a la existencia de vida en las nubes de Venus, e incluso en las espesas nubes de Júpiter o en alguna de sus lunas, por lo que resulta interesante pensar en qué tipo de vida podríamos encontrarnos. Aunque no está comprobado nada todavía, esto sin duda podría significar el hallazgo más grande de todos los tiempos. No obstante, otros buscan ser más realistas entre comillas para poder explicar este escalofriante caso, y afirman que se trata de una nave alienígena con una forma de serpiente basado específicamente en las necesidades morfológicas de sus tripulantes, por lo que estaríamos hablando de seres provenientes de otras estrellas con una apariencia que solo podría existir en tus peores pesadillas. Sin duda se trata de un caso escalofriante que nos deja mucho a la imaginación. Esto podría sonar un tanto extraño, pero hay que decir que la presencia de este tipo de objetos se ha hecho muy fuerte durante estos últimos días, por lo que muchos han llegado a pensar que son una especie de señales que van acorde a lo que está atravesando el mundo. Por otra parte, hay quienes afirman que son visitantes espaciales que vienen a observarnos durante estos tiempos difíciles, aunque no se sabe a ciencia cierta con qué objetivo específico lo hagan. Lo cierto es que ya son miles de personas que están siendo testigos de la presencia de extraños objetos en nuestros cielos, por lo que se ha dicho en varias ocasiones que no se tratan de drones, aviones o helicópteros, y hasta el momento no hay una sola explicación congruente para estos. Incluso estos avistamientos se han visto en pleno directo de algunos noticieros, donde estos misteriosos objetos se dejan observar frente a las cámaras. Este tipo de fenómenos también se han hecho muy frecuentes en distintos lugares de Sudamérica, donde al parecer se presentan en forma de esferas durante algunas noches. Así como las extrañas esferas sobre Magué, una localidad de Brasil. Los brasileños en el municipio de Magué, justo al norte de Río de Janeiro, informaron haber visto misteriosos objetos luminosos durante varias noches, por lo que las redes sociales se llenaron con decenas de videos de los extraños objetos, lo que naturalmente provocó una preocupación en los habitantes, y todo tipo de reacciones sobre la presencia de objetos voladores no identificados. Las imágenes mostraban orbes azules o rojos y amarillos moviéndose alrededor del cielo, incluso luces en formación triangular, lo cual ha hecho que numerosas teorías ronden en torno al tema. Olben, se comparecen el a lo mejor嚴重ado. ¿Qué porra? Lo que es esto? Que? Después de ver estos metrajes surge una pregunta específica. ¿Qué son y por qué están apareciendo justamente en estos días? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video dale like y acompáñame en el próximo. Gracias por ver el video.